Amigos de Mold Sofri, es hora de continuar con las ofertas promociones en el centro comercial más importante del norte de Chile. DESA en el módulo 6203 y marcas tan exclusivas como Absolute, Chivas, Valentine, Ron Havana, Corona, donde ya tienen todo preparado para este fin de año y también todo lo que viene para ti en fiestas, eventos. No te olvides, tienes que venir a DESA en el 6203, módulo con todos los productos de calidad que necesitas y también para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Recuerda, Mold Sofri es el centro comercial más importante del norte de Chile y esta es una de sus promociones, DESA en el 6203. Mold Sofri es el centro comercial más importante del norte de Chile y esta es una de sus promociones,